El que iba hasta enfrente de la moto quedó incrustado en el radiador del volteo y los demás salieron proyectados hacia arriba, cayeron de cabeza, pero también habían muchísimas, muchísimas personas pues que estaban agonizando, que estaban llorando, que estaban gritando auxilio y todo eso y una de las compañeras que iba conmigo, estar viendo que se está muriendo la gente, hacer empatía, muchas cosas, pues no aguantó. Pues había, ha sido muriático en el pecho, en el cuello y en el pecho de la muchacha. ¿Por fuera? Por fuera y en su parte íntima también, entonces estás viendo que están queriendo borrar como evidencia biológica. Este muchacho estaba en la prepa, entonces cuando yo entro a la escena y él estaba sentado en el piso con el cable coaxial de la televisión en su cuello. Nos notifican de una situación de que un niño se había desaparecido y la policía empieza a entrevistar a la mamá y dice, no, lo que pasa es que se lo llevó el duende. Entonces se dio la búsqueda pues del menor, hicimos una brigada y fuimos a una búsqueda. Entonces la brigada empezamos a caminar y a caminar y a caminar y de repente en una ladera, aquí está. Este semejo guardaba tantísimas energías que solamente por el hecho de estar dentro de donde salen las alas de necropsia, sientes la vibra de lo que está ahí y de repente que escuchas que cae algo, que se mueve algo, entras y soles corriendo otra vez. Yo creo que lo paranormal siempre va a ir de la mano con la muerte. En el transcurso del camino, lo mismo, te vamos a matar, te vamos a quemar, te vamos a todo esto. La intención de todos ellos era agarrar a un servidor público con jerarquía para que pudieran hacer un cambio o una negociación con el gobierno. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos a un gran invitado. Hoy me encuentro en mis hermosas tierras chiapanecas. Y tenemos un gran invitado. Estamos con Mauricio Ríos, el licenciado en Derecho con maestría en Criminalística. Y también te desempeñas en lo que son como los servicios periciales, ¿verdad amigo? Pues no sé si gustes brevemente comentar un poquito con la gente. Bueno, saludar al público y brevemente explicar un poco acerca de cuál es tu trabajo y cómo te desempeñas. Pues muchas gracias por la invitación, Pepe. Pues aquí estamos. Sí, pues el trabajo de un criminalista es bastante laborioso y complicado. Nosotros atendemos casos en específicos donde, pues, como sabes, ha sucedido un hecho presuntamente delictuoso. Entonces tenemos que llegar. En el transcurso, pues la sociedad puede ver que van las ambulancias a un lugar, las patrullas y todas. Ellos se empiecen a preguntar qué está pasando en el lugar. ¿Qué está haciendo la autoridad no competente para solucionar esa situación? ¿Tu trabajo, podemos decir, que está en el lugar de los hechos? En el lugar, sí. El criminalista más a campo. Ok. Sí, sí. ¿Apróximamente qué tiempo llevas desempeñando esto? ¿Cómo llegas? De servicio, hago 20 años, en el 2023, en el 2003, como perito, primero como perito evaluador, luego como perito en tránsito terrestre y mucho tiempo después como perito en criminalística de campo. Y ahí me desempeñé. ¿Qué básicamente es un perito? ¿Cuál es la responsabilidad de un perito? Un perito es un experto en un área, en un campo en específico, y pues tiene toda la responsabilidad de dar todo su conocimiento para la impartición de, entre paréntesis, justicia. Ok. Sí, sí. Ok, digamos, vamos a poner como un ejemplo. Acaba de suceder un accidente aquí abajo. Una persona hirió con un cuchillo a otra persona y le quitó la vida. La persona está tirada ahí abajo. Tú llegas y ¿qué haces? Bueno, vamos a poner otra perspectiva. Ajá. Vamos a suponer un accidente de tránsito. Ok, bueno. Pero vamos a verlo de otro enfoque, tanto como el enfoque criminalista, como el enfoque tal vez de los familiares, de las víctimas, ¿no? Vamos a suponer que hay un hecho de tránsito y hay una persona fallecida. El policía, el primer respondiente, toma el teléfono y avisa a la mamá, por así decirlo, ¿no? Entonces la mamá, le dicen, su hijo sufrió un accidente y la mamá entró en shock, ¿no? Para saber si realmente qué pasó, qué está pasando. Sí. Entonces, ¿qué? Pues ella puede quedar con una parte incrédula, ¿no? De creer que está pasando o que no esté pasando esa situación. Entonces, ¿qué hace? Comunicarse tal vez con su hijo, pero se da cuenta que no puede tener comunicación. Entonces dice, voy al lugar donde me dijeron. Ok. Y en lo que llega al lugar, pues se da cuenta de que ya están las patrullas, de que sí hay algo que está ocurriendo en ese lugar, de que sí es verdad lo que le dijeron. Sin embargo, la mamá tiene todavía esa parte de decir que no es mi hijo, ¿no? De decir, no puedo creer que me esté pasando esto. Entonces empieza a acercarse y empieza a ver también lugares acordonados, policías y en el fondo, pues también ahí está ya el criminalista trabajando en el lugar. Sin embargo, la mamá mantiene una esperanza y empieza a ver en el fondo que hay un cadáver, hay un cuerpo tirado con unos tenis de color blanco, con unos jeans en color celeste. Y empieza ya a hilar si su hijo tiene esos tenis, si su hijo tiene esos jeans, si salió con esa camisa. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el momento en que si ya lo identificó, pasa una situación muy diferente a lo que en el lugar podemos decir nosotros tenemos controlado, porque está acordonado, tenemos el cadáver, los vehículos, lo tenemos, tenemos controlado el lugar. Estamos haciendo nuestro trabajo. Pero en el momento en que un familiar llega a identificar que se trata de su hijo, de su hijo, de su familiar, en ese momento la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque entran en shock, empiezan a gritar, empiezan a lamentarse, empiezan a llorar, empiezan a reclamarse entre ellos mismos. Entonces, es una situación bastante complicada poder detener esa parte, porque hay personas que respetan la valla que nosotros ponemos o que ponen la policía y otras que no. Sí, que se la asaltan. Que se la asaltan y van y abrazan al hijo y abrazan al esposo y abrazan a la persona que sea. Entonces, hay dos cosas ahí. Sientes una situación como de empatía con la mamá, como criminalista. Sientes una situación de que si tú no pones, en cierta manera, un límite emocional hasta donde quieres que esa empatía entre a ti, puedes decir también, señora, tranquilícese, cálmese. Estamos haciendo lo mejor que nosotros podemos para ver que se solucione de la manera legal correspondiente y se haga justicia. Desafortunadamente, hay veces que sí lo entienden y muchas veces que no lo entienden. Claro. Entonces, el trabajo del criminalista, aparte de efectuar su trabajo, un criminalista cuando llega empieza a observar el lugar, a ver las condiciones del tiempo, a qué horas llegó, quiénes están, qué autoridades están presentes, si el lugar donde está se trata de un lugar abierto, de un lugar cerrado, empieza a ver qué acciones tomar para preservar las evidencias que se encuentran en el lugar y posteriormente efectuar una búsqueda de indicios que se asocien al hecho que está pasando, en un hecho de tránsito, un homicidio, en un suicidio. Son ciertos indicios que el criminalista tiene que buscar. Ok. ¿Es una reconstrucción de los hechos, básicamente? ¿Podríamos decirlo que sí? ¿O es algo más todavía? No, no. Si te dicen, hay un hecho por arma de fuego. Nosotros tenemos que ir ya pensando en una hipótesis de que puede ser un homicidio o un suicidio. Ok. ¿No? Entonces empezamos a recrear mentalmente, conforme a los indicios que vayamos viendo, la posible manera de cómo sucedió mentalmente, ¿no? La reconstrucción de hechos, obviamente sí, sí, obviamente hacemos una reconstrucción mental, pero en sí la reconstrucción de hechos viene siendo otro tema muy diferente. Ok. Muy diferente. Ok. Cuando platicábamos antes de la entrevista, me comentabas este punto que para ti es muy importante o que desde la llamada telefónica lo hemos checado, que es el tema de la atmósfera, ¿no? De lo pesado que puede llegar a ser el hecho de ver a los familiares, ver el sufrimiento. Incluso me comentabas de una situación que la hablaremos más adelante, de un compañero que se tuvo que retirar de la escena porque no soportó. Sí. Es un tema donde evidentemente no puedes dejar tus emociones de lado, ¿no? Siempre estás, creo que te pones en el papel de los familiares. Personalmente, ¿cuál crees que ha sido, cuál fue el primer suceso que a ti te marcó? Bueno, hay dos cosas. En una ocasión, en un accidente de tránsito, por cierto, cuatro muchachos acababan de salir de una prepa. Iban montados sobre una moto y chocaron de frente contra un volteo. ¿Los cuatro? Los cuatro. Ok. Y los cuatro murieron. El de enfrente, el que iba a estar enfrente de la moto, quedó incrustado en el radiador del volteo. Y los demás salieron proyectados hacia arriba, cayeron de cabeza, obviamente fallecieron. Cuando llegamos nosotros, estaban algunos familiares ya en el lugar. Y me acuerdo que una señora, una abuela de ellos, estaba molesta. Hay veces que tú ves que están llorando, que se manifiestan de diferentes formas. Esta señora estaba molesta y estaba culpando a cierta cosa, ¿no? Y a mí me sacó de onda. Y ver que le decía, por tu culpa, por tu culpa, y pateaba la moto. O sea, la motocicleta de oliva, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos nosotros a quién culpar, ¿no? Si a lo mejor son los papás que le dieron la moto, o a lo mejor es el muchacho que nunca entendió que tenía que manejar con precaución. Tenemos que soltar a veces esa parte de que culpar a algo en específico, ¿no? Pero pasa en las personas. Te das cuenta que sucede eso en las personas, pues, que traten como que de sacar un sentimiento para no culpar directamente al cadáver, pues. Claro. Híjole, es bien interesante. El estado de shock creo que es un estado que puede reaccionar de cualquier forma. A ti personalmente, ¿cuáles han sido ese estado de shock que más te asombró, o que una persona podría llegar a sentir estando en un lugar de los hechos? Bueno, la segunda, te digo, hace dos años tuvimos acá un accidente en donde perdieron la vida muchos centroamericanos que venían dentro de un tráiler. Ilegales. Ilegales, así es, de manera ilegal. ¿Qué sucedió con el tráiler? ¿Por qué fue el accidente? Pues, realmente perdió el control de la dirección, el conductor del tráiler. Ilegal una curva, salió proyectado y la caja donde venían los migrantes fue la que colisionó de manera más fuerte con un puente peatonal, con la base de un puente peatonal. Y de ahí se originó la tragedia, pues, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros, había muchísimas autoridades ahí presentes y muchísimas personas civiles también brindando ayuda, atendiendo a las personas que podían socorrer, todas las ambulancias, todos no se daban abasto. ¿Cuántos migrantes venían dentro del...? Dentro, no sé, pero sí, este, en esa noche fallecieron 56 cadáveres. ¿56? Sí, 49 en el lugar y los demás en otros nosocombros. ¿Cómo fue el hecho de llegar? Entonces llegamos, te decía que muchísima gente ayudando y prestando auxilio, la verdad que increíblemente la solidaridad humana, ¿no?, que tenemos de ayudar. Y, pues, empezamos a sacar los cadáveres, a acomodarlos, pues, los que ya habían fallecido, pero también habían muchísimas, muchísimas personas, pues, que estaban agonizando, que estaban llorando, que estaban gritando auxilio y todo eso. Y una de las compañeras que iba conmigo, pues, te digo, este, ver esa parte ahí que todo huele a sangre, que hay tejido adiposo, que hay una cuestión, el ambiente es un ambiente a muerte, pues. Claro. Entonces esa circunstancia de estar viendo que se está muriendo la gente, hacer empatía o muchas cosas, pues no aguanto, ¿no? Este, llorando, viendo que la impotencia de no poder salvarles la vida, de no poder ayudarlos, es nada más estar esperando a que mueran. Claro. Y desafortunadamente, pues, este, pues es una de las cosas difíciles que, que como criminalistas nosotros podemos, podemos ver, presenciar y vivir. Pueden decir que el criminalista tiene que tener un corazón duro, tiene que ser duro de carácter, pero no, también, también somos seres humanos, pues, también. Claro. También nos toca vivir una situación psicológica que debemos que controlar en el lugar, eso no tiene que, que, este, influir en nuestro trabajo, pues. Pero siempre está, siempre hay la forma de que, de que pasen cuestiones que no podemos controlar, como te decía hace ratito, podemos tener, decir, tengo el control de la escena, sin embargo hay cosas externas que nos vienen a cambiar el, el panorama. Claro. Ok. Bastante fuerte. Yo recuerdo, eh, ese, ese accidente fue súper mencionado. Noticia nacional, sí. Sí. Este, justo yo, bueno, yo por ahí vivía cuando era niño, en la colonia que está hacia arriba del refugio. Ah, claro. Yo ahí, yo ahí, yo ahí crecí. Este, y sí fue para mí bastante impactante, pues, todo el tema de ver las fotos, de ver los sucesos, pues, es tristísimo. Yo recuerdo, hay un periodista aquí, Chiapaneco, que se llama César, César Cancino, y este, y él publicó de alguna u otra manera, este, mensajes que enviaban los familiares desde Honduras, del Salvador, preguntando si él sabía de, si, si, si su familiar estaba vivo o estaba muerto. Para mí fue impactante esa situación esa y, no sé. Cuando se da la noticia a todo el mundo, todos los medios de comunicación, y él transmitió en vivo, y se fue corriendo, y cuando empezó a ver precisamente lo que te estoy contando, los lamentos, las cosas, la impotencia, él empezó a llorar también. O sea, es algo muy, muy impactante, que no todos estamos preparados para eso, ¿no? Sí. Sí, sí, fue una noticia sumamente triste, y este, y pues que desafortunadamente perdió la vida a muchísimas personas. En este momento de que sucede un accidente, ustedes van al lugar de los hechos, me imagino que muchas de esas ocasiones la persona todavía se encuentra con vida, y está, pues existe esta parte de agonía. ¿Ha llegado momentos, de alguna u otra manera, en que esas personas hablan con ustedes, les pidan algo, algún favor, alguna situación? No. Normalmente son casos muy, muy aislados de lo que pasó, como el ejemplo de los migrantes, pero normalmente cuando recibimos una noticia criminal de un hecho, ya es un hecho que ya falleció. Que ya falleció. Que ya llegó un paramédico que ya diagnosticó que ya perdió la vida y los signos vitales. Es el momento donde ustedes entran. Así es. Si no queda como un accidente de tránsito, una cuestión. Sí, y es trasladado a cualquier nosocomio para recibir atención médica. Y a veces fallecen en el camino y nosotros vamos a, si murió una ambulancia, a levantarlo dentro de la ambulancia o en el nosocomio. Pero sí, muy aislado es la situación que te platicaba, de que están muertos y están agonizando algunos todavía. Ok. Oye, y en este caso de que tú como perito que llegues a revisar, pues más o menos cómo sucedieron los hechos para tratar de realizar o impartir justicia, hay casos que son tristes, hay casos que también te pueden dar satisfacción por lograr resolver algo que era muy complicado, algún caso muy difícil. Sí, han habido varios casos, ¿no? Pero la satisfacción de manera general para todos los criminalistas es hacer la recolección de los indicios que sean. Vamos a suponer que es por arma de fuego, un homicidio por arma de fuego, que encontraron los casquillos, este criminalista efectuó una recolección, un etiquetado y embalaje de los indicios, de las evidencias, de la mejor manera, manteniendo todo el profesionalismo requerido. Y este los entrega a un laboratorio de balística. El laboratorio de balística efectúa tal vez todos los estudios pertinentes a los casquillos y de repente aparece un arma homicidio o detienen a una persona con el arma. Y al hacerlas coincidir, pues ya es un éxito. O sea, que la recolección en el momento en que se dio, fue la correcta. Y no solo con eso, también con evidencia biológica, ahora ya con perfiles genéticos, con otras cuestiones que son aún más delicados. Entonces, desde el hecho que se efectúe la recolección y que estos den un resultado positivo para poder ser analizados desde ahí, ya es un éxito para cualquier criminalista. Y me imagino que hay casos donde sí, evidentemente, hay como muchas evidencias y tú puedes ir armando. Pero ¿te ha tocado algún caso en particular donde no sepas por dónde empezar? ¿Donde de plano el crimen o el suceso fue tan extraño que no logras entender por dónde va la cosa? Bueno, normalmente en cuestiones que son de delincuencia organizada. Porque llegas a un lugar donde hay cadáveres, por así decirlo, pero también hay una exageración de casquillos percutidos, que no sabes ni por dónde entrar, no sabes si empiezas recolectando los casquillos que están inmediatamente o la evidencia biológica que tienen los cadáveres, que en este caso venía siendo la sangre, o los cadáveres en sí. Entonces sí es un rompecabezas que poco a poco tienes que ir sacando y armando de manera que tampoco no te vayas a confundir, ¿no? Ok. Sí, sí, sí hay. Y en este caso, que ya ves que la delincuencia organizada, pues tiran, sí. Son de los casos más complejos para armar. Más complejos, sí. ¿Cómo se puede llevar un caso para llegar como al punto, al objetivo, a la persona que se está buscando? Hay casos, me imagino, muy cortos que suceden. El mismo día puedes llegar a la persona, pero hay casos que te ha tocado que sean de mucho tiempo, mucha duración. Sí, me ha tocado tener un caso de un homicidio doble, en donde, pues la verdad que le pusimos mucha atención, haz de cuenta que notifican que fallece una mujer dentro de su domicilio. Y, pues, al llegar nosotros al lugar, pues empiezo a ver que no había desorden, que tú estabas prácticamente, entre comillas, bien ordenado. Y al subir las escaleras y en el cuarto, se encontraba la víctima, ¿no? Y la forma en cómo se encontraba la víctima era una situación bastante anormal, que a mí me había tocado trabajar. ¿Normal cómo sería? Normal, ella se encontraba desnuda, recostada en la cama. Increíblemente, no sé cómo es que la colocaron con sus manos, pero estabas con las piernas. Ok. ¿Cómo las piernas hacia arriba? Hacia arriba, ajá. O sea, la colocaron, pues, en una situación. Wow. Sí, este, a forma de que cuando llegáramos, por así decirlo, hubiese afuera la... La forma en que la iban a encontrar. Como la íbamos a encontrar. Como una burla. Como una burla, sí, ángale. Y en ese caso, pues, había, ha sido muriático en el pecho, en el cuello y en el pecho de la muchacha. ¿Por fuera? Por fuera. Ok. Y en su parte íntima también. Entonces, estás viendo que están queriendo borrar como evidencia biológica, pues. Entonces, fue un caso así muy especial que se le puso todo lo que teníamos de conocimiento, no solo en los servicios periciales, sino también en la policía de investigación y los escales del Ministerio Público, porque es una situación bastante desagradable, inhumana, por así decirlo, en el caso de, por el hecho de ser una mujer. Inmediatamente nos dimos a la, a la tarea también de buscar a la pareja principal, ¿no? De la, de la... De la víctima. De la víctima, porque, pues, estábamos viendo que podía ser un feminicidio. Sí, claro. Entonces, esta persona tampoco no aparecía. Entonces, por ahí empezamos, más o menos. Y como a las cinco de la tarde notifican de otro hecho, donde había aparecido un hombre en un terreno baldío. Y sí, vamos otra vez, y resulta que era el, el esposo, el novio, con un disparo de arma de fuego en el, en el pecho. Entonces, ese caso estuvo muy complicado, por más que, que se quisieron actualizar, porque el, el candidato idóneo para irlo, para, para investigar. Era la pareja. Era la pareja y ya estaba, estaba muerto. Entonces, este, verificar videos, grabaciones, todo eso, ir a solicitar que te los entreguen, que se edite, ese es un problema. Entonces, sí se llevó un, un buen tiempo, un buen rato. Y, desafortunadamente, ya no me tocó ver el desenlace. Sin embargo, sí se resolvió. Se resolvió después como de unos tres meses. Pero se resolvió. ¿Encontraron a los culpables? Sí, 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 sí. Se dio. Sí, era un caso sumamente relevante que teníamos que resolverlo, sí o sí. Claro. Hay casos donde, me imagino, ustedes se comprometen, no tanto por el, es mi trabajo, sino por el, esta cuestión de, de la injusticia. O sea, ¿hay casos que te enojan? Sí, hay casos que te enojan, pero también hay, es como una cuestión que no tenemos que comprometernos a un grado de obsesión, ¿no? Claro. Sí, todos los trabajos que nosotros hacemos tratamos de, de hacerlo de la mejor manera posible, de entregarlo en tiempo y en forma, de, de aportar. Porque hay veces que, que llegan contigo, llega un policía de investigación, llega un, un, este, un fiscal del Ministerio Público y te dice, oiga, este, ¿qué opina? ¿Cómo ve? O sea, y, 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 y la perspectiva de un criminalista también es diferente a lo que, a lo que ellos pueden, eh, pueden, este, idear en, en, en un hilo de investigación. Entonces, este, como que así, como que algo así muy detallado que no tenemos que sacar es, pues, 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 pues casi no, pero, pero, pero sí, siempre tratando de, de, de que se haga justicia, de, de, de que en pro, pues, de que sí salga el caso, sí salga a flote. Claro. Siempre que vemos que sucedió un asesinato, accidente, lo que tú quieras, pues siempre nosotros nos quedamos hasta saber si la persona vivió o murió, que se la llevó a la ambulancia y te desconectas y desconoces todo este proceso y a veces, pues, simplemente, pues, somos extraños, somos, el tema ahí queda, ¿no? Pero ustedes lo llevan y lo siguen investigando y la verdad me parece un trabajo bastante, bastante interesante y bastante pesado mentalmente, psicológicamente, creo que, que te llega a sugestionar mucho porque creo que si ves un accidente de tránsito, inmediatamente, tal vez, en lo personal, yo es como de mi familia, pienso en ellos y, y me pongo en el lugar de las personas, ¿no? Hacemos empatía, sí. Fíjate que, bueno, pues, Chiapas, sabes que es un lugar así como, como que también de, de, de mitos y de leyendas. Tuvimos un caso, este, en donde nos notifican de una situación de que un niño se vea desaparecido. Ok. Entonces, llegamos y la policía empieza a entrevistar a la mamá y dice, no, lo que pasa es que se lo llevó el duende, no sé, el duende, haz de cuenta que vivían como en una, en una serranía y el niño desapareció. ¿Zona indígena, podríamos decir? Sí. Ok. Sí, 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 zona indígena y el niño desapareció. Y entonces, pero veíamos que la mamá ni lloraba tanto o, o no estaba tan, tan, tan preocupada. Entonces, se dio la, la búsqueda, pues, del, del menor. Hicimos una brigada y fuimos a una búsqueda y nos iba guiando, este, el, el cuñado de la, de la, de la mamá del, del menor. ¿Y a dónde se supone que los guiaba? Eh, sobre, a dónde se lo había llevado el duende, ¿no? Ok. Sobre el cerro, ¿no? Entonces, la brigada empezamos a caminar y a caminar y a caminar y de repente en una ladera, aquí está, y encontramos el niño. Hicimos el levantamiento del cadáver. Ah, ok, ya muerto. No, ya muerto, el niño es muerto, ¿no? Encontramos el niño muerto. Hicimos el levantamiento del cadáver, empezamos a revisar las lesiones, lo llevamos al semáforo y, pues, tenía un golpe en la cabeza. Y ahí empezaba ya, como que algo no cuadraba de, de que se lo robó, este, el duende, de que se lo llevó, que yo estaba dormida. Entonces, empezamos a, a, a entrevistar ya de manera más directa a la mamá. La policía de investigación ya empezó a preguntar ya de otra forma. Y le decían, bueno, ¿y tu esposo dónde está? No, pues, se está trabajando, este, y ya viene el señor. Para esto eran, empezamos como las, nos dicen por ahí de las siete que se había desaparecido el niño. ¿Siete de la mañana? De la mañana porque era una comunidad, así que, vamos, pues, porque si no se ponen en otro plan. Sí, sí, sí. Y a las diez, once de la mañana ya habíamos encontrado el cadáver del niño. Este, ya le habían, le había revisado al médico las, las lesiones y, este, estaban haciéndole la necropsia. La mamá, pues, este, ya no cuadraba las cosas que nos decía y estaba preocupada hasta por el marido que regresara, ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, resulta que ella mantenía una relación extramarital con el, con el, el hermano de, de su esposo, con el cuñado. Y en un descuido el niño se cayó. Un niño de, de dos, tres años se cayó y se fracturó la cabeza. Entonces, para que se les hizo muy fácil a ellos decir, bueno, me lo voy a llevar, el, el, el. El cuerpo. Ajá, pero ahora sí que el, el hermano, el, el cuñado se llevó el, el, el niño y lo va a tirar. Entonces, ya cuando vienen y empiezan a ponerse de acuerdo que iban a poner la versión o no, pues, se lo llevó el duende. Así. Wow. Muy, 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 si tú quieres infantil, muy, muy, este, escueto, lo que nos pudieran decir. Y obviamente, pues, cuando viene el papá ya se le empieza a decir las cuestiones, pues, que obviamente no creía que había sucedido, que había muerto su hijo y que posteriormente su esposa, pues, le era infiel con su, con su hermano. Wow. Son cuestiones que durante una investigación, una intervención, ¿no? Eh, salen a flota otras cosas. Es súper común, ¿no? Que se rebelen, empiece a salir todo el, disculpen, hablar al cochinero que hay de repente en una, en una, en una familia. Wow. Pues, mira, eh, hay, hay muchas cosas que, que, que en lo personal me impactan por todo lo que me dices y creo que esta parte humana de, de ver el, el sentimiento de la familia creo que es tal vez lo más difícil, lo más fuerte. Escuchar ese llanto de, desgarrador de una madre. En lo particular creo que hay un tipo de muerte que es, que es, que es muy dolorosa, incluso para los amigos, para los no tan amigos, que es el tema del suicidio. Sí. Un suicidio, eh, yo solo he vivido uno en la vida de algún amigo y para mí fue algo impactante que era un amigo que no veía hace quince años, si tú quieres, pero el hecho de que me avisaran que se había suicidado, que estaba a dos cuadras de mi casa, para mí fue algo aterrador pensarlo, eh, pero a ti en lo particular que te toca ver cuando llegas a, a, a esos, a esos lugares. Mira, el suicidio, pues quieras que no ha venido aumentando de, de una manera exponencial y ya no les, ya, ya no sucede con personas, digamos de, primero eran ancianos que se quitaban la vida porque eran una carga ya para su familia. Ya empezaron con, con personas que por cuestiones de dinero o otras, otros problemas, pero ahora, ahora ya la juventud ya tiene problemas de depresión, ya tiene problemas de, de ansiedad y, y optan por, por, por ahorcarse. Actualmente hace unos, el mes pasado levantamos dos, 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 dos muchachos de catorce años, imagínate. ¿Qué estarían pensando esas, esas personas para, para suicidarse? En una ocasión me tocó atender un, un suicidio de un muchacho que venía a estudiar acá a Tuxla, pero que sus papás, pues eran de, de provincia. Este muchacho estaba en la prepa, entonces cuando yo entro, este, a la escena, es un cuarto muy pequeño y estaba su cama y él estaba sentado en el, en el, en el piso, con el cable coaxial de la televisión en su cuello. Y tú dices, ¿cómo es posible que se haya ahorcado? O sea, se pudo haber parado. O sea, vamos a ver primero si se trata de un homicidio o de un suicidio, ¿no? Sí, porque él pinta más a un homicidio, ¿no? Y empiezas a revisar las cosas, empiezas a ver el surco ascendente, empiezas a ver, este, pues la, el cuerpo reacciona de una forma diferente también a la muerte, al suicidio. Llegamos todos y de repente, pues yo no podía dar pie a que, a que tanta era su, 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 su gana de morir. Sí. Pues te pudiste haber levantado fácilmente, ¿no? El chiste que... De fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, en unos que estoy buscando, empecé a ver por debajo de la cama dos fotografías. Bueno, una fotografía que, que estaban atrás de él. Hace cuenta, este, el muchacho quedó así. Y aquí estaba la fotografía, un pedazo y aquí otro pedazo. Y entonces, por aquí viene, dije yo. Entonces, empecé a ver y cuando junté las, la, los dos pedazos de fotografía, resulta que, este, que era él con una pareja, pero con otro muchacho. O sea, era, era, era un gay. Pues era, era, era una persona que, pues, que le gustaba otro muchacho. Referencias sexuales. Ajá. Entonces, en lo que nosotros estamos viendo, ya, ya empecé a ver más o menos el motivo del por qué había sucedido. Cuando empiezo a escuchar el llanto allá afuera. El novio. Llorando. Este, pero así fuerte y escandalosamente, pues. Ajá. Y ya empezamos a revisar que, que, pues, que había sido tal vez una parte pasional, ¿no? Entonces, la policía me empieza a entrevistar al muchacho que estaba llorando y le empieza a decir, este, no, pues, es que, eh, me encontró con mi novia. O sea, en una decepción amorosa, este muchacho vino, se ahorcó, rompió la fotografía y, pues, se dejó morir de, de, de mucho amor, de, no sé, de una cuestión que, que, que él se sintió ofendido o en la presión. Después de eso, empezamos a levantar el cadáver y todo eso. Y ya cuando nos íbamos, vienen los papás. Que vienen, pues, de provincia. Entonces, imagínate que los papás les empiecen a decir, bueno, su hijo falleció. Pero sabe que su hijo tenía una preferencia sexual. Y que los papás en aquel entonces, pues, son un poco más cerrados a, a, a ese tema, ¿no? Pero sí, eh, me tocó ver a una persona que, que se dejó morir por amor, por pasión. Sí. Por, por, ahora sí que, se dejó morir. Así de fácil. Guau. Es increíble la cantidad de suicidios y cómo está aumentando. Por lo menos aquí en, 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 en Tuxtla, en Chiapas, el, el suicidio va aumentando y ese vuelve un tema muy común de comentarse. Cualquier persona aquí les puede comentar eso perfectamente. De repente, no sé si, si sea una teoría equivocada mía, pero muchas veces el, el principal problema es el tema de las redes sociales. Para mí es el, el hecho de que tú te puedas enamorar fácilmente de cualquier persona. Sí, era antes. Sí, de que tú tengas, eh, ahora la gente ya no convive tanto, ya no sales a la calle con tus amigos, ahora estás encerrado en el teléfono y estás hablando con todo mundo, pero también estás como muy acompañado, pero también muy solitario. Y el tema de la soledad es, es muy complicada porque si no la sabes manejar, puede derivar en el tema del, del, del suicidio. Y buscan llamar la atención. Aquí han habido dos casos que se han grabado en vivo ahorcándose, suicidándose. ¿Aquí en Chiapas? Sí, 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 sí. ¡Guau! Dejan el teléfono grabando, algunos transmitiendo en vivo y otros grabando. En el momento en que se están suicidando. 15 segundos. 16 segundos para que pelan el conocimiento y mueran. Es increíble. Suicidio, te mueres en, en un dos por tres. ¿No? Esa forma de llamar la atención, esa forma ahora de, de, no quiero decirlo así, pero de querer ser protagonista en el último momento de tu vida. Claro. No, es feo. Y es lo que, el mensaje que dejas al final, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso va a destruir, destruye a la familia totalmente. Por supuesto, sí, sí, sí. Este, es algo fuertísimo. Vas a narrar a la pregunta. Pero en algún momento hay, hay ciertos, ciertas muertes que puedan dar paz. Que, que, que tú digas qué bueno que sucedió. Sé que es un poco complicada la pregunta. Pero no sé si, no sé si sea válida, tal vez, llegar a la escena de un crimen, una tortura, una cuestión así. No sé. Bueno, te voy a platicar algo muy, a, a un grosso modo. Pero, hace muchos años, una persona estuvo delinquiendo, este, en un municipio, no fuera de aquí de Tuxla. Y esta persona, en, qué serán, dos, tres años, mató a mucha gente. Compraba a las autoridades. No podíamos hacer justicia, pues. Y, nunca se le podía vincular con ninguno de los homicidios. Era muy escorridizo. Y así estuvo como unos tres, cuatro años. ¿Por qué mataba a él? Él era el jefe de la, de la plaza. Ok. Sí. Entonces, se quería meter otro, tal vez, a vender droga. Y, pues, los mataba. Ok. O, los mataba a matar. Ok. Compañeros de él mismo, también, este, desaparecieron, pues. Ya. Y, en una ocasión, eh, me hablan y me dicen, bueno, oye. Este, tenemos un levantamiento, es fulano de tal. Y, y, este, pues, a trabajarlo. Entonces, fuimos y resulta que era este, este delincuente, ¿no? Esta persona que había sido abatido precisamente por un grupo especial de, 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 de la fiscalía. Entonces, no es que te dé alegría, ¿no? Claro. No es que te dé, este, a, que bueno, que murió, ¿no? Pero, esta persona le hacía más daño a la sociedad vivo. Claro. Que muerto. Desafortunadamente, pues, este, son, son cosas que, que, que suceden y que pasan. Pero, pues, si, si sucede de esa forma, pues, pues, es que a eso se ha dedicado. Pues, pues, no, no, no podía salir de otra forma. No, era una persona tan violenta que todo mundo ya le tenía miedo, este, en el municipio donde vivía, donde, donde operaba. Claro. Hay, hay una situación, y creo que tiene que ver un poco con esto que, que mencionas, que me parece algo importante que nosotros como sociedad podamos empezar a visibilizar, que es, cuando sucede un, una desaparición, un secuestro, o algo, la sociedad espera resultados inmediatos. Honestamente. No, muchas veces no es posible. Y creo que, pues, es algo que es lógico. O sea, no es algo que, 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 porque luego, luego se culpa, ¿no? Es que, ¿dónde estaban las autoridades, no? O sea, es que cuando nos pasa a nosotros, cuando realmente tú lo estás viviendo, quieres que inmediatamente pase todo. O sea, que, que se actúe con todo. Y desafortunadamente, pues, hay mecanismos que no te permiten hacer, este, las cosas. Hay, hay, hay procesos y procedimientos que tienes que primero paso a paso ir hasta que se dé con algo, y mucho menos cuando sea algo, un secuestro. Es algo tan delicado que no se puede tratar a la ligera. ¿Cómo, cómo, cómo es un, cómo es un trabajo de inteligencia, digámoslo así, para tratar de dar con un responsable? ¿Qué tantas cosas se tienen que pensar? ¿Qué tantas cosas se tienen que ver para tratar de llegar a, a, a un culpable? Híjole, realmente ahí sí te voy a quedar mal con la información. Es, es algo muy especial. Ok. Es algo que sí, este, requiere de mucha tecnología, y este, y que... Es mejor no mencionarlo. Es mejor no, sí, no, es una situación que, que este, que es muy aparte de cualquier otra investigación. El delito de secuestro es muy delicado. Ok. Sí. Perfecto, sí, no, no, yo, yo entiendo perfecto, pero evidentemente sí hay un, hay un, hay un trabajo detrás, este, él me, tenía, hicimos un capítulo con un exmilitario, y él me comentaba que a ellos los presionaban con, de repente, poderes muy altos que están resintiendo los golpes, este, búsqueme a alguien de repente, ¿no? Las cosas no son así, ¿no? Es, es un tema complejo. Sí, 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 este, tenemos ahorita la parte de la tecnología, y que es usada para, para las dos cosas, tanto como para el mal, como para el bien. Las geolocalizaciones están a, a la orden del día, tanto como para el mal, como para el bien. Y, y realmente esa parte de inteligencia es muy, muy buena. Sí. En este hecho de, de, de las situaciones de, por ejemplo, sucede un delito, digámoslo así, cuál es la forma correcta en la que se debe de actuar como ciudadanía, como primer respondiente, digámoslo así, después de, a veces la Cruz Roja tiene como ciertos protocolos, si eres un ciudadano puedes hacer esto, esto, llamar un número de emergencia, tratar de ver ciertas cosas, pero en el caso de un, de un, de un, donde involucra una muerte, ya sea un asesinato, una cuestión así, qué es lo que debe de hacer una persona. Bueno, fíjate que todo ha venido evolucionando, la, la, la educación que hemos tenido ahora en las cuestiones que, que suceden, ellos han venido cambiando también. También, anteriormente nos teníamos que estar peleando con los reporteros. Los reporteros sucedía algo y ellos estaban tras la noticia, pues se entiende, pero adentro de la escena no respetaban los, los, los niveles de acordonamiento. Y mucho menos la gente. También se volvía muy morbosa de, 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 de ver, de este, de, de querer saber qué es lo que sucedió. Si es mi pariente, ¿no? Es lo primero que te decía si lo conocían, ¿no? Pero, pues, ha venido teniendo un avance también en el sentido de que ha habido ya una educación de, de saber de que si ha sucedido un hecho, hay niveles de acordonamiento, aunque ellos no sepan qué es, pero sí respetan, ya van respetando esos niveles de acordonamiento. Saben que no pueden tomar algunas personas, ¿no? Los otros sí toman, si tienen la oportunidad, toman una fotografía del cadáver o de la situación que esté sucediendo, ¿no? Este, ahora, ¿sucede algo? Pues, este, pues ya van a 9-11, y si tú quieres dar tu nombre, pues lo das, y no haces una, una denuncia anónima, sucedió un robo, acaban de, hay unos disparos, eh, cosas, ¿no? Ya la ciudadanía ya sabe cómo, cómo, cómo hacer estas, estas denuncias, es, es más pronto, ahora ya es más expedito casi, casi algunas cosas, ahora no todo, pues, pero sí, sí, sí ha venido mejorando muchísimas cosas con la sociedad, en este caso también con la prensa, y también con nosotros, con los servicios periciales, ya, ya, ya no es lo mismo que antes, pues. Ya, sí, a mí es bastante indignante de repente, cuando, pues, la prensa sube la foto de, de la persona, eh, tal vez ellos no, no se ponen a pensar en la familia cuando vea esa noticia, tal vez por ello significan likes, compartidas, ¿no? Comentarios. Vistas. Vistas. Es muy triste, ¿no? Que, que exista ese, que exista ese hecho, entiendo esta parte de, de, de cubrir la noticia, pero creo que hay formas adecuadas de, de, de poder hacerlo. Eh, y antes de que, de que nos vayamos, seguramente, pues, la gente va a decir, ay, ¿cómo que ya? No, pero, eh, hay, yo sé que hay infinidad de historias, pero quisiera ver, eh, en tu, en tu haber de historias, si tienes alguna historia que en lo personal haya sido una historia que, que crees que jamás vas a olvidar. Sí, bueno, platicaba, ¿no? Que, hace ya unos 10 años atrás, más o menos, eh, ejecutan una orden de aprehensión, en Comitán, de un líder social. Este, un líder social muy, muy fuerte, muy poderoso, que manejaba masas de gente. Y pues, lo trasladan al reclusorio. Pero el día siguiente, en nuestra, nuestro, eh, las instalaciones de nuestro trabajo, era un edificio de tres niveles, y nosotros estábamos hasta arriba. Entonces, llegan corriendo, nos dicen, vámonos, porque viene una organización a tomar las instalaciones. Entonces, en lo que el personal ya empieza a salir, pues, yo empiezo a guardar mis cosas, una mochila, mi laptop, cosas, ¿no? Y al bajar, pues, ya casi, casi nos tenían, eh, encerrados, pues. Entonces, alcanzan a salir mis compañeras, mis compañeros, pero conmigo ya no alcancé. Entonces, me agarra. Me agarra y me amarran. Y me empiezan a golpear. Paréntesis. Eh, las organizaciones sociales en Chiapas son un tema serio. Eh, donde muchas veces no se mide, eh, el uso de la fuerza, digámoslo así. Perfectamente te pueden quemar, te pueden hinchar, te pueden hacer absolutamente de todo. Hay pueblos, incluso en Chiapas, donde bastó entrando y dice, este pueblo se rige por los usos y costumbres. Ahí no manda el gobierno, no manda nadie. ¿Qué sucedió? Yo ni entendía ni por qué, ni el cómo, por qué me estaba pasando eso. Entonces, cuando me empiezan a golpear, me empiezan a amarrar. Es más, ni enterado estaba de que habían ejecutado una orden de aprehensión un día antes. Me suben a una camioneta y me llevan a... ¿Solo tú? Sí. Wow. Y me llevan a una comunidad. Yo podía entender que iban hablando ellos en... ¿Dialecto? El dialecto. Y me llevan a una comunidad. Y en el transcurso del camino, lo mismo. Te vamos a matar, te vamos a quemar, te vamos a... todo esto. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado. Me acuerdo que eran como tal vez las 11 de la mañana cuando... Cuando suben a avisarme y me llevan. Y en el transcurso del camino, un señor ya grande dice, oigan, ¿y quién es el muchacho? O sea, ¿qué nos pueden dar por él? La intención de todos ellos era agarrar a un servidor público con jerarquía para que pudieran hacer un cambio o una negociación con el gobierno por su líder. En este caso, iban por el fiscal de distrito de aquel entonces, que estaba allá. Pero pues que como ya no había nadie, pues... Yo fui el único que estaba ahí. Bueno. Entonces dice... Y se quedan pensando, no, pues tiene razón, ¿qué nos pueden dar? Y me preguntan, oye, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy fulano y tal. Soy perito. Y se quedan pensando, no, mejor regresemos. En eso que regresamos otra vez ya es de noche. Yo no sé cómo es que sucedió tantas cosas. Este, ya era de noche. Entonces cuando llegamos a las instalaciones, pues ya habían hecho ya fogatas, ya habían hecho llantas quemadas. Estaba llenísimo de gente de ellos, pues, tomando. Entonces me bajan y me empiezan a golpear otra vez. O sea, la gente que estaba ahí me veía y nada más se llegaba a desquitar conmigo, con lo que sea. Entonces ahí estás a la vida de lo que un borracho pueda decir de ti. Guau. ¿Por qué? Porque dicen... Enojado y borracho. ¡Quémelo! Y te pasan los vidones de gasolina para que lo veas. ¡Québrele la madre! Y en ese momento tú empiezas a pensar en ti y ya no empiezas a pensar en qué trabajas, en qué vives. Yo empiezo a pensar en mis hijos, en mi familia. Me van a matar, me van a quemar vivo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y resulta, pues, que llegan y me dicen, bueno, ¿qué nos puedes dar para que te dejemos ir? Pues díganme qué quieren. Entonces dicen, tráiganme 10 mil pesos. Entonces, si me dan mi teléfono, pues yo veo cómo lo consigo. Entonces, y sí, obviamente ya estaban esperando por mí. Bueno, ya estaban en la... Pasaron horas y obviamente ya los compañeros que estaban ahí conmigo estaban al tanto. Entonces marco y me dicen, mira, ocupo tanto. Sí, ahorita. Entonces consiguen el dinero, me lo llevan y yo lo entrego. Entonces, pues, hay esta parte, pues, de decir, bueno, me voy. Gracias a Dios, me voy bien, ¿no? Aparte de los golpes o el daño emocional que me pusieron a haber dado, pues, me voy bien. Salgo de donde me tenían privado de mi libertad. Pues lo primero que tienes que decir es, pues, le voy a hablar a mi jefe, pues, para que sepa qué sucedió. O sea, si es que sabe. Me imagino, tú piensas, a mí, mi... Están preocupados. Están preocupados. Todo el mundo está preocupado por mí. Pues, este, algo así. Le marco a mi jefe y le digo, sí, ¿qué pasó, Mauricio? Me acaba de pasar esto, esto y esto. Y para mí era algo tan grande porque, pues, mi vida estaba en peligro. Me iban a matar, me iban a quemar. Muerto prácticamente. Sí, 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 ¿no? Por mi mente pasó todo en ese momento, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, salí bien. Estudio el otro. Ah, bueno, pues, este, estamos pendientes. No, hombre, ahí te dices, no eres indispensable para nadie. Las expectativas que puedes tener de tus superiores jerárquicos realmente dejan mucho que desear, ¿no? Y, pues, desafortunadamente, pues, es que esto es así, ¿no? Lo crudo que puede ser es que no somos indispensables, ¿no? Somos reemplazables, pues, ¿no? Y desafortunadamente, pues, esa es una situación que yo no voy a olvidar. ¿Por qué? Después de todo eso, yo veía gente aglomerada en un lugar y ya no iba, me daba miedo. Tuvieron que pasar como seis meses para que yo más o menos me calmara y como un año de terapia. Para que yo pudiera estar en una situación de esas, fuera de eso, pues, ya sin el miedo, ya sin el estar en pánico de cualquier cosa. Entonces, sí, sí es algo que marcó mi vida, que no se le desea a nadie, a ningún servidor público, porque, pues, como tú decías, esas organizaciones no entienden más allá. Y desafortunadamente, pues, aunque tú seas parte de la situación de querer tener un lugar con Estado de Derecho, pero no se puede. Y yo fui víctima de eso. Claro. ¿Dedicarse a esto que tú te dedicas es un tema donde también estás en constante peligro, no? Totalmente, sí. ¿Ha recibido amenazas? Directamente, no. En una ocasión cayó una avioneta con droga y la recolectamos. Y sí estaban en busca de recolectarla, de recuperar, pues. Pero, afortunadamente, no estuvo mucho tiempo en mis manos y yo, este, se remitió a la federal lo más pronto posible, pues, para no tener ningún problema. No meter las manos en temas. Sí, sí, sí. Sí es delicado muchísimas cosas. Sí. Guau, pues, desde aquí, imagino que mucha gente en los comentarios reconocerá, y se tiene que dar este reconocimiento para la labor que hacen ustedes, porque exponer la vida de esa manera creo que es un tema muy fuerte, donde ya no solamente lo que te pide el trabajo es un esfuerzo físico, un esfuerzo mental para concretar una tarea. No sé, yo edito un video y ese es mi trabajo, o sea. Pero en este caso hay una cuestión física, hay mucho esfuerzo, hay que meterse a zonas de riesgo, tema psicológico, todo el impacto de recibir, pues, lidian con las malas noticias. Ese es el trabajo. Sí, sí. Es un trabajo que no cualquiera, no es un trabajo común, no es un trabajo ordinario, pues, en donde dices, voy a llegar a las 9 de la mañana y me voy a retirar a las 5 o 6 de la tarde. No puedes decir eso. Claro. Sí, y lo que más me, lo que viene a rematar esta parte es que, pues, curiosamente, la mayoría de las personas que yo entrevisto que se dedican al tema forense, al tema de justicia, al tema de investigación, pues, se nota el lado humano. O sea, a mí, cuando me platicaste en la llamada de, ¿sabes qué? Quisiera que se mencionara mucho este tema de la atmósfera, de los familiares, de lo que se siente, de cómo cambia todo esto. Es algo que, pues, quieras que no te afecta, ¿no? Entonces, mi reconocimiento, honestamente, hermano, para el trabajo que están haciendo. Evidentemente, hay crímenes que, por más que se quieran resolver, no se pueden resolver. Pero también hay crímenes muy complicados que con el esfuerzo que le han puesto ustedes se han podido lograr. Entonces, es algo que vale la pena aplaudir. Para ti, para tus compañeros, para la gente que nos escucha. Sí, yo creo que para todos ellos, sí, es un reconocimiento más allá del conocernos, sino que reconocer realmente el trabajo profesional que hacen, ¿no? De la disposición de estar, de no dejar el trabajo. Y, además, de que ahora ya es algo que les gusta, que están, que, pues, si no te gusta... Claro. No puedes encajar, pues, en esto. Ok. Y ya la pregunta de rigor, la última pregunta. Hay mucha gente que me da risa porque no le gusta que yo pregunte esto, pero hay mucha gente a la que sí. ¿Hay algo paranormal en lo que te ha tocado? Sí, yo creo que el tema con la muerte siempre va a haber algo paranormal. En el seméfono se encierran muchas energías. Muchas energías que tú sientes, que tú percibes. Tenemos un seméfono acá en Tuxela Gutiérrez, vamos a llamarlo el seméfono viejito. Este seméfono guardaba tantísimas energías que solamente por el hecho de estar dentro de donde salen las alas de necropsia, sientes la vibra de lo que está ahí. Porque, pues, hay tal vez personas que no se quisieron ir y se manifiestan de una forma, tirando cosas, apagando la luz. Entonces, el seméfono del que está en Tuxela está dentro de una unidad administrativa. Bueno, o estaba dentro de una unidad administrativa. Llegamos nosotros y acomodamos el carro para meterle al anfiteatro el cadáver. Dejabas el cadáver y hacías tu actividad de fotografías de media filiación, de verificar las lesiones y todo eso. Y después de eso, pues, apagabas, terminaste, apagabas, y lavabas el carro, las cuestiones que tenían que limpiarse, y te ibas a la unidad, ¿no?, a recolectar otros datos. Pero si ahí se te olvidaba la cámara, se te olvidaba tu tabla donde vienen tus datos y se había quedado allá, para la meche, era de pensarlo, compadre. Era decirle a mi amigo, oye, mírame de aquí para allá, o estate pendiente de mí, porque no querías entrar. Claro, hombre, si sentía un miedo, cañón. O sea, está todo apagado, lúbregó, lo que tú quieras, y es una situación que se siente. Sí, claro. Y de repente, que escuches que cae algo, que se mueve algo, entras y solas corriendo otra vez, ¿no? Yo creo que lo paranormal siempre va a ir de la mano con la muerte. Claro. Ok, amigo. Pues sí, evidentemente, las energías están, quieras o no. Hay momentos en donde uno va caminando y sientes que te están viendo. Son energías que transmiten esta cuestión. Ya por último, ¿algún mensaje que quieras dejar? Algo que quieras comentar, algo que se me haya pasado preguntar. No, no, pues ahora sí que para los criminalistas que trabajan en la Procuración de Justicia, y ahora sí, no solo acá, sino todo el país, pues que se sigan preparando, que se sigan fomentando las competencias, que sigan demostrando su profesionalismo, que si estudiaron esa carrera, que no lo hayan hecho por moda, sino que porque tienen esa convicción de querer investigar, de querer ser una nueva corriente de criminalistas, ya profesionistas, que también habimos criminalistas empíricos en su momento, pues. Pero ahora, pues, que no bajen los brazos, que ellos son la continuidad de la investigación criminalística en México. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias. Desde aquí, nuevamente expresamos nuestro reconocimiento para todos, 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 todos ustedes. Desde los rangos más bajos hasta los más altos, sabemos que se está haciendo un trabajo. Para aquellas personas que lo hacen de manera honesta y de manera transparente, para ellos el reconocimiento. Y, pues, bueno, amigo, muchísimas gracias por venir a este capítulo. Sin duda alguna, un capítulo que va a dejar con la boca abierta más de uno por todo lo que no nos imaginamos que puede llegar a suceder en el lugar de los hechos y más. Y, pues, muchísimas gracias. Espero tener la oportunidad de poder platicar después contigo y ver más historias. Seguramente habrá un sinfín de cosas. Claro que sí. Y, pues, nada, amigos, a ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y muchísimas gracias por todo, por todo el apoyo. Nos vemos en un siguiente capítulo, amigo. Nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias, gracias por todo. Perfecto. Y hasta luego. Listo, amigo. Híjole. ¿Cómo te sentiste? ¿Fluiste? Tranquilo. Sí. Tranquilo. 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 Tranquilo.